Si te hace falta que te quiera, que habla de manera, yo lo haré Basta, niña, ya no llores, niña a los temores, abrázame Seré tu ángel, guardián, tu mejor compañía Rafa, la mamá, te enseñaré a volar No habrá más de amores, no habrá momentos mejores De batalla, tomamos que vinimos a gozar Oh, 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 báilame, báilame Oh, 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 las penas se van bailando Oh, 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 y no mueve los pies Oh, 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 conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es muy chica, la chica se ve tan bonita Vamos donde tú quieras, sin cabo, vamos a caer muy bien Es lo que tú quieras, sin cabo, vamos a caer muy bien Oh, 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 báilame, báilame Oh, 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 las penas se van bailando Oh, 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 báilame al ritmo y mueve los pies Oh, 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 ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Oh, 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 oh